El Olimpiakos recibe a los refugiados en el Pireo. El emblemático equipo de fútbol griego muestra así su apoyo a quienes llegan a Grecia tras haber huido de sus países para ponerse a salvo. Los jugadores explican que están para dar fuerza, para decir que hay esperanza para todos. Entre ellos está el argentino Esteban Cambiaso, exjugador del Madrid y del Inter de Milán. La situación es terrible, creo que es una situación muy delicada y bueno, por suerte hay gente que tiene ganas de ayudar, como es el caso del presidente y del club. Seguramente también mucha gente más para que la realidad de esta gente sea un poquito menos mala. El Olimpiakos es un gran club con un gran corazón y francamente, felicitaciones al presidente. Ayudamos a todo el mundo sin importar su origen. La verdad es que esto da una satisfacción hacer algo así, da buena imagen y buena opinión del club. Para los jugadores es una experiencia en donde se mezcla la dureza de las situaciones que están a la vista con la satisfacción de poder dar algo de alegría. Todos y cada uno de nosotros nos sentimos mal. Por eso en el Olimpiakos queremos ayudar dada la situación, ayudar en todo lo que podamos, ya sea con alimentos o con ropa, que estos niños necesitan tanto. Para los niños es un fogonazo de alegría tras haber sufrido miedo y haber perdido familiares y casa. Desde el primer momento en que los refugiados comenzaron a llegar al puerto del Pireo, el equipo de fútbol de la ciudad los ha apoyado. Los campeones griegos han repartido medio millón de comidas, ropa, calzado, balones a los niños. Prometieron que iban a estar aquí tanto tiempo como fuera necesario. Gracias por ver el video. Por el Pireo y el Euronews, Yanis Karayorgas.